Gracias. 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 ¡Que vuelen mexicana! ¡Que vuelen mexicana! ¡No están solo! 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 ¡Compañeros, compañeras! ¡No están solo! 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 ¡No estamos! ¡No están solo! ¡No están solo! ¡No estamos! ¡No están solo! ¡No están solo! ¡No está! 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 que son aerolíneas de esta misma oligarquía que hoy gobierna el país, pero también atrás del sector eléctrico está Salinas de Gortari, están las empresas españolas como Inverrola, como Bepso, y atrás de todo este conflicto de mexicana de aviación y de desguerce está la reforma laboral que buscan imponer condiciones de trabajo al igual que el esclavismo de hace un siglo, que los trabajadores no tengamos derecho a contrato colectivo de trabajo, que no tengamos derecho a prestaciones sociales, que no tengamos derecho a la jubilación, que no tengamos derecho a formar un sindicato democrático independiente. Estos de la oligarquía de fría y pan, y el otro, el cuadro, ya salió, ya salió Bartol, donde estaba metido antes de ser candidato del Vester Gortillo, estaba entregando permisos a empresas para poder abrir residuos tóxicos, desechos de Estados Unidos, abrí tiraderos de basura para hacer grandes negocios en cuadri, tan calladito que lo tenía. Guardia, guardia, guardia en unos días más, si no es que después del debate, va a declinar su votación en favor de pena de nieto, camarada. Es una simulación lo que hoy están haciendo. La clase trabajadora tenemos un compromiso con los trabajadores y el pueblo de México. Hacer este tipo de actos permite que la gente reflexione su voto al primero de junio. Les proponemos a los compañeros del Santas que podamos hacer un programa de visitas al aeropuerto Terminal 1, Terminal 2, para levantar la voz de los trabajadores hasta que haya una solución al conflicto legislado y al conflicto del sindicato mexicano. También deseamos que el próximo alumno, desde las 7 de la mañana, le caigamos a la senda El Pan, miles de electricistas, de mexicana de aviación, para preguntar dónde anda Josefina, dónde andas Josefina, y nino a la mota, y con este desmadre, el pan chingó a su madre. Con este desmadre, el pan chingó a su madre. El lunes descaigamos a la senda El Pan, y el martes descaigamos a la senda El Tri, camarada. Y que nos hagamos ver, y poder explicarles al pueblo de México, quiénes están atrás de estos candidatos de la oligarquía. Por eso, con mucha satisfacción decimos, que este volanteo mini, aquí en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, es todo un éxito, y los trabajadores tenemos el doble compromiso. Primero, defender a nuestros sindicatos, nuestros contratos colectivos, nuestras fuentes de trabajo, y enseguida convocar al pueblo de México, para que el primero de junio, ¿a dónde vamos a mandar al frío el pan? ¡A chingar a su madre! ¿No se oye? ¡A chingar a su madre! ¿Por qué se va al frío el pan? ¡A chingar a su madre! ¡Muchas, camaradas! Por eso, ¡que viva el Santa! ¡Viva! ¡Que viva Mexicana de Aviación! ¡Viva! ¡Que viva el ESMED! ¡Viva! ¡Que viva Luz y Fuerza! ¡Viva! ¡Viva la Resistencia! ¡Viva! ¡Viva nuestros presos políticos! ¡Viva! ¡Muchas gracias!